Motos, Carabela, tenemos obsequios y por supuesto obsequios de Canal 30 Ultravisión. Todo lo que está sucediendo y está por suceder ahorita en estos instantes, va a salir en Canal 30 Ultravisión para que lo vean durante la semana en los programas respectivos de nosotros. De nosotros. Oye, ¿qué tal mueven la cintura? Bueno, donde teníamos la cintura. A ver. Es que se me ocurrió, oigan. Se me ocurrió. ¿No? Es que los vi y se me ocurrió. A ver, ¿el más ancho o el más delgadito? El más ancho, dice la comadre. Ok, más o menos va a ser el siguiente movimiento. Como dice Daffy, y se van a las chicas que quieran... Ya me están descontando. A ver, sácate. Las chicas que quieran echarse un taco de ojo, más o menos dice así. Abajo, 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 abajo del escenario. No, 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 está bien, está bien. ¿Sabes cuál iba a ser y todos me van a seguir? Solo, solo, solo como... Ok, ok, vamos a pasar. A ver, chicas. ¿Ya vieron cómo? A la otra muestra, por el amor de Dios. A ver, se tiene que salir. Chicos, échese un taco de ojo. Uno, dos, tres. No, 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 no. Es la muestra, es la muestra. Ella lo mueve, así. Ah, no, bueno. Ay, qué cosa tan maravillosa. Qué calor. ¿Sabes cómo lo mueve? Ay, cosita. Ahora sí hay que echarle piropos. ¿Ya vieron cómo? Perfecto. Ustedes lo van a hacer mejor. No, 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 venga, pasen acá enfrente. Acá enfrente, porque las pueden ver. Ella va a estar con ustedes. Amiga, por favor. Te fuiste de pinta, ¿verdad? No. Ay, tú qué re... No. ¿Estás enojada? No. Tampoco. ¿Triste? Tampoco. ¿Dejaron mucha tarea? Tampoco. Desgraciados. Maestros de veras. ¿Cierto? Ayúdenme a contar... ¡Una!